Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, seguimos aquí en The Last of Us Bueno, acabamos de salir de la ciudad y ahora nos vamos a adentrar en el bosque La tía ahí, como podéis ver ahí, le afilando el cuchillo con la mano Bueno, me lo está limpiando Y nada, pues vamos a seguir por aquí abajo Bueno, si sabéis, en el último capítulo tuvieron una pequeña conversación ellos dos Tampoco fue nada que le gustaba esto, que nunca había salido de la ciudad Patatín patatán, así que vamos a ver qué es lo que coño nos encontramos por aquí Anda, mira, más pastillas Bueno, más bien son unas plantas Vale, a ver, una cosa Esto puede ser un poquito difícil, ¿vale? Me refiero en plan, como aparezcan unos zombies por aquí Bueno Puede ser más fácil o más difícil, ¿no? Tendremos más sitios donde escapar Y yo no sé por dónde hay que ir, la verdad No sé si venir por aquí detrás e investigar un conejito A ver si hay algo por aquí Que parece que no Me da que es por aquí, ¿eh? Pero bueno, voy a echar un vistazo por aquí abajo A ver si hay algo No Aquí no hay nada Bueno, pues vamos a dejar de marear a Eli Y a ver dónde nos lleva esto Ya decía yo, a mí me parece un poquito extraño que Nos metemos ahí en el medio del bosque Y no Tendremos que ir a zonas así como estas Vale, vamos a ver Candado, ¿no? Pero dilo, dilo Mierda Ah, bueno Es un alambre de espino Tenemos que rodearlo Bien Primero voy a subir aquí Vale, un tubo Me gusta Con pinchos Alguien se lo dejó aquí Vale Mejora de combate Mejora cualquier arma Cuerpo a cuerpo para matar a los enemigos de un golpe La mejora tiene usos limitados Se romperá cuando haya alcanzado su máximo de resistencia Sí, ahí tenéis la línea Sí Vale Vale, saltar allí no podremos A mí esto me da la sensación que es como el de Atisland Que podías hacerte tus armas Y tenían un uso Acababan estropeándose Bueno Vamos a ver si podemos ir por aquí Aquí no hay nada Y digo yo ¿Por dónde coño vamos a entrar? Ya sé Saltaremos No, intercambiar No, intercambiar no quiero Joder Lo acabo de hacer No Vale, o sea que ahora Vale, o sea que ahora Lo vamos a dejar aquí Que es lo más normal Ahora subiremos por esta de aquí A ver si A ver si Si podremos coger esto Ahí estamos A ver Soltamos aquí Llegará Sí Sí ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde soléis veros? ¿Ah? En distintos lugares No habías estado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive Pero nunca había estado aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él Bueno, vamos a comprobarlo Pues menuda manera de llamar la atención Tiene el tipo, ¿no? Baja Vamos a echar un vistacillo por aquí Vale, se puede subir a la camioneta Eso está bien Por si viene algún zombie Recordar, investigar Siempre un poquito las Las zonas Por eso de si Tenéis algunas armas Munición Sí, vale Por ahí abajo Bueno Bajo de allí Que era más No creo que aquí le pase algo Ahí no hay nada Vaya Una pelotita deshinchada No podemos echar unas canastas ahí Bien Bien ¿Y aquí se puede subir? No creo, ¿no? No llegaremos No, queda muy alto Bueno, a ver Siempre mejor un ladrillo Y no podemos ir a ningún lado ¿Qué es esto? ¡Oh, mierda! Anda, mira Ahí hay uno ¡Hijo de su madre, chaval! No lo había visto No puedo hacer Ah, sí Es que ahí hay algo Prefiero matarlo Toma por culo A ver Ya puede ser algo bueno Una nota Cago en la hostia No, una nota No, no sé qué hostia era Un paño Para limpiar el culo A ver Por lo menos Podría estar En algo de munición ¿No? ¿Por aquí? ¿Se puede entrar? Sí No ¿Eh? A ver ¿Qué estaría la daga allí? Vale Por aquí se puede salir Pero me da la sensación De que Aquella puerta Aquí hay otra Si no me equivoco Sí Por aquí Menudo escándalo Que hace ahí Aquí parece que no hay nada ¿Estás bien? Joder Qué susto me diste Niña Aquí no hay nada A ver Bueno Porfa Que tengamos aquí Algo bien Esto viene bien ¿Veis? No nos dejemos nada atrás Vale 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 Ahora creo que puedo hacer una Una daga ¿No? No Tampoco No me jodas No Vamos a salir por aquí Bueno No nos lleva a ningún sitio especial Este que hay aquí ¿Qué es? Hostia No sé si hacer una tontería Joder Vale Aquí no hay nada Así que te van a dar por culo Vámonos No merece la pena No merece la pena Gastar ahí en nada ¿Podremos salir por aquí? No se puede Tampoco No me jodas Nada por el otro lado Ven Impúlsame Ah vale No, no No es muy buena idea Yo no te puedo Para ti ¿Cómo vamos a llegar si no? Suena Muy bien Ven aquí Trae ese pie Escucha Tío Ábrela Y ya Vale Nada más Claro Ahora viene un zombie Calma, calma Vale Muy bien Buen trabajo Gracias No es por nada Pero Podemos llegar a estar un poco vendidos en esta zona Bueno Digamos que tu colega te da un coche Y entonces ¿Qué? En fin Iremos a buscar a Tommy Tommy Marlene dijo que era tu hermano Sí ¿Y lo que es más importante? Era un luciérnaga Sabrá dónde llevarte Ah, vale Vive lejos de aquí Por eso vamos a necesitar el coche ¿Qué? Por eso viene Está bien Por eso viene bien investigar Mira cuántas cosas conseguimos ahí Ahora puedo hacer una daga ¿No? No Me falta esto Vale Aquí tenemos Salud Máxima Distancia en modo escucha Velocidad de fabricación Velocidad de curación Desvío de las armas Lo que no sé Reduce el desvío de las armas Mantén para mejorar Voy a probar esta Vale 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 Pensé que se acababa Bueno, esto Pensé que tenía un tiempo de duración Las pastillas estas Pero por lo que se ve Te las tomas Y es como una mejora Tenía la duda De si gastarla ya o no Bueno Siempre viene bien probar ¿Cómo está la ciudad, chaval? Bueno, ¿cómo está el pueblito este? Típico pueblo A las afueras de las ciudades Fue ella, ¿no? Sí, debió de ser ella Bueno A ver Se supone que podemos investigar, ¿no? Vale Mira eso, Ellie A mí eso que hay ahí Me parece que hay alguien ¿Qué? ¿Ya habías jugado a esto? No Pero tenía un amigo Que lo sabía todo sobre este juego Al parecer Hay un personaje Que se llama Angel Knives Que... ¿Qué hacía? Te abre un agujero en el estómago Antes de arrancarte la cabeza De una patada Muy bien Bueno A mí nunca me gustaron mucho Estas cosas Vamos a subir Fijo que aquí hay algo Y que nos encontraremos No, una botella No te voy a lanzar Carga ahí Vamos a ver No se puede subir ¿Qué coño? Por aquí Vale Digo yo Ah, mira Joder Que bien nos vienen estas cosas, ¿eh? Para mejorar las armas Ahí a tope Ahí tiene que haber unos zombies Si por lo menos estaban caminando Yo no sé Si habrá algo o no Pero voy a pasar de investigar más Bueno, por lo menos Aquella puerta no se podía abrir Joder Que liada, macho No sé ni por dónde Supongo que habrá que ir hacia adelante Y ya está No Evacuación obligatoria Requiere combinación ¿Pero a dónde? ¿Tú qué crees? A la zona de cuarentena Verás, algunas partes recibieron un aviso antes de que apareciera la infección La mayoría no Debe de ser duro Tener Que abandonar todas tus cosas así Eso no es lo duro Bueno Espera un momento Vale, podemos mejorar el arma, ¿no? Pero paso de mejorarla Porque prefiero tener Piezas para poder hacer una daga Las dagas siempre son muy buenas Joder Como está todo Claro, después de 20 años Todo parado La vegetación se come todo Eh, aquí no fue donde Yo creo que de aquí fue donde Escapamos nosotros Al principio del juego O me da esa sensación Bien, por aquí está claro que no podemos ir Por ese callejón no me voy a meter Voy a ir por este primero Podrías sprintar un poquito más Ah, ¿podemos entrar? Ah, sí Está todo tan oscuro No toques eso Vale, ahí no podemos entrar Me agobian estas zonas, eh Vale, aquí hay munición Espadrapo Bien Vamos a ver Creo que ahora sí que podremos mejorar Hacer una daga Bien La voy a hacer porque Vaya, hombre Ahí está Ahí está Vale Y aquí habrá algún No, no hay nada Esto me viene muy bien No, no hay nada más Bueno Eli Vamos a seguirnos de aquí Hostia Es un poco triste ¿El qué? Toda esta música está aquí A ver Eli ¿Qué me cuentas? No hay nadie que la escuche No sé No me parece bien Pues si no te parece bien Pues no te parece bien Bueno, estás siendo un poquillo lentil No me jodas Hostia Madre mía ¿Qué demonios era eso? Eso Sería una de las trampas De Bill Quizá tu amigo es un pelín paranoico Bueno, eso es quedarse corto Vale Joder Bueno Nos ayudaba a colar cosas en la ciudad ¿Sabe? Cómo encontrar cosas A ver si no acabamos volando Por los aires en su busca Tú ve con cuidado Todo irá bien Bueno, por lo que faltaba ahora Tenemos que tener cuidado Porque me da la sensación De que aquí Hay más de una trampa A lo mejor en esta zona no La verdad que yo miraba Como un hilillo allí Pero no sé Me dio la sensación que era un No sé Un brillo de luz Así A ver A ver Buah Sí señor Cositas a tope aquí Subir no se puede subir, ¿no? No Pica la curiosidad de volver atrás A abrir aquella puerta de allá Porque seguro que tenemos más Más cosas Bueno, corté ese tramo Porque quería ver si podía volver atrás Por donde habíamos venido Para abrir aquella puerta Hasta que se podía abrir Utilizando la daga Pero nada No se podía Claro, quería evitaros Que os coméis ese cacho otra vez Por nada, mala suerte Bueno, lo que estaba diciendo Que está siendo un poquito más parado Este... Se paga la linterna Está siendo un poquito más Parado Mira, aquí tenéis otra bombita más Se está haciendo paradillo el juego Concho, ¿qué es esto? Flechas Creo que sí No están nada mal los arcos, entonces Bueno, aquí hay una escalera No traspasar Pero nosotros somos así de cracks Y vamos a traspasar la zona Habrá que ponerla aquí, digo yo Venga Eli Sube Te dejo a ti Ah, bueno Me dejas tú Bueno, pues venga ¿Qué coño haces? Un sofá aquí para vigilar Qué bueno Aquí está el arco No hay ningún zombi por aquí Para disparar Vale Voy a bajar Echar un vistazo Menuda hostia Pero bueno No hay nada Pensé que iba a haber algo Pero no Menos mal que no bajaste Si no, tenía que estar Esperar por ti Venga Subimos A ver si desde aquí podemos Ver algo más Bueno Pues llegados aquí Ya no se puede seguir en el juego Sí que se puede A mí me da Que vamos a tener que hacer algo aquí Como por ejemplo Baja Baja Bájate Bien Cogemos esto Esto nos podría servir Parecía que había algo ahí Debajo En la rueda del camión Pues nada Venga Vaya, vaya Lo que se puede hacer Con un tablón Vamos a ir pasando De un lado a otro Voy a tener un poquito Más de De velocidad Y si me caigo aquí La liamos Puedo subirme A este lateral Oh, pues molaba Subirte ahí Ver si podría Ah, que fallo hay La cabeza Hostia Que bueno Me encanta Escucha Bill no es precisamente Una persona Muy estable Así que cuando llegue Dejarás que hable yo ¿Entendido? Entendido Que te quede claro No No le gustan mucho A los desconocidos Vale Vale Bill es un buen tipo Es solo que Va a necesitar un poco de tiempo Para conocerte Eso es todo Vamos a utilizar esta La distancia de modo de escucha Vale Artefactos Artefactos Manuales Vale Aquí no hay nada más Vale Se gastan las dagas Al abrir Las Joder Pues que putada Gastar una daga Para abrir una puerta Hombre A ver No está mal Cogimos La verdad Cogimos un montón de cosas ¿Y ahora por dónde subimos? Ah, por aquí Bueno Gastas una daga abriendo Pero puedes volver a hacer otra Como podéis ver Allí se coge un montón de provisiones ¿Aquí hay alguno más o qué? Se parece que no Que no me jodan ahora A ver si vamos a coger Y la vamos a liar ¿Y aquí qué hay? A ver No me fío un huevo ¿Ves ese cable? Pasa por debajo Mantén la cabeza agachada Y todo irá bien Vale Bien Aquí no hay nadie más Los huevos Ahí, ahí, ahí ¿Lo has salido? Sí Ay, mierda ¿Vas a entrar? Quiero ver ¿Qué encontramos? Vas a encontrar Mi cadáver Cuando muera De un infarto No te preocupes Ya está Vale No te preocupes 先 por ver No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Bueno, aquí por suponer... Por huevos tiene que haber alguien aquí, ¿no? Sí, pero el tío no tiene nada... Gnomos... Aquí hay otra cosita, una nota... Qué puta idea, porque yo tengo el estero... Bien... Y bueno, no hay nada más, ¿no? Pues nada, vámonos... Larguémonos de aquí cagando leches... Vale, yo creo que no hay también... Ostias... Aléjate... Ya sepa que es el camión... Vale, atrás, atrás... De acuerdo... Esas cosas son lo más... Ese es un modo de hacerlo... No me fío, seguro que hay ahora aquí... Putos zombies... No... Cantando la chavala... Ostia... Mira a Manolo... Manolo, ¿qué? Sí, ¿lo ves? Atrás... ¿Otro más? No me jodas... No me jodas... Vamos... Podías, por ejemplo... Saltar... Y así no gastaríamos armas... Creo que no hay nada más... Joder, el pavo tiene todo minado... ¿Qué hay aquí? Nada... A ver, por lo menos algo, ¿no? Bueno... Ah, tengo lleno esto... Vale... No me jodas... Te tengo... ¡Ponterpil! ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill... Ahí... Esa nevera parece que es el contrapeso... Vale... Ahora la vamos a liar, ¿no? Corta la cuerda y eso me hará bajar... ¡Ya voy! Aquí vienen zombies ahora... ¡Córtala! Joder... Si ya lo sabía yo... Si ya lo sabía yo... ¡Mierda! Ya llegan... ¡La carga que te la cuerda! ¡Eli! ¿Qué tal pinta? Voy tan rápido como puedo... ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡No! ¡Ejo! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Ese tiene! ¡No me jodas! Hostia, me volé la cabeza ¡Date prisa! ¡Eh! ¡Aquí! Mierda ya Esta arma es muy lenta ¡No me jodas! ¡Está muerta ya la vida! ¡No me jodas! ¡Vamos! 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 ¡Os voy a dar! ¡Vamos! ¡Aquí está el otro! ¡Hostia! ¡Me encanta! ¡Estoy muerto ya! ¡Mierda! ¡Coño! Estoy pensando que no los hay que matar Que habrá que escapar, ¿no? Ah, pues sí, mira Te voy a gastar armas para nada ¡Mierda! ¡Joder! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Por dónde! ¡Vale! ¡Vamos a... ¡Vamos a atacar! ¡Ven aquí! ¡Corre, Eli! ¡Tío! ¡Pero me dejáis aquí plantado! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Por dónde? ¡Vale! ¡Vamos a... ¡Vamos a atacar! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Corre, Eli! ¡No me jodas! ¿Dónde está la puta llave? ¡Chicos! ¡Por detrás! ¡Bill! ¡Vamos! ¡No paréis! ¡No es seguro! ¡Vamos, Bill! ¡Vienes por la puerta! ¡No es seguro! ¡No hay otro camino! ¡No hay otro camino! ¡Ven aquí al casa! ¡Toy muerto! ¡Ya me cago en la puta arma de Cristo! ¡Ahí sí señor! ¡Vamos a ponernos ahora! Como hijo de puta No gasto un arma ni de coño Venga hostia cabrón Dios mierda Sube Eli Sube coño Es Tommy ¿no? Gracias por tu ayuda Es Tommy O es el otro Eli ¿Qué? Joel ¿Qué haces? No es Billy Vuelvete y ponte de rodillas Cálmate un momento Vuelvete y ponte de rodillas No me entiendes Tranquilo ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No joder estoy limpio Si veo el más mínimo Para ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa ¿Hacéis saltar las trampas? Casi me rompéis el brazo derecho ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo Venimos porque le debes favores a Joel De paso podrías quitármelas Le debo favores a Joel ¿Estás de broma o qué? Iré al grano Quiero un coche Vale es una broma Con dos huevos Joel quiere un coche Bueno Si tuviera uno que funcionara Que va a ser que no ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro Joel Venga coge mi coche Y llévate mi comida también ya Pues tampoco te vendría mal Lo de la comida Oye escucha mierdicilla ¡Qué pedén me has esposado! Déjame esto a mí ¿Vale? Los favores que crees que te debo No valen tanto De hecho Bill Sí que lo valen Da igual No tengo coches que funcionen Pero en la ciudad habrá uno Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa Que podrías apañar uno Vale Si hay que hacerlo Necesito herramientas Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis a reunirlo Y tal vez pueda apañar algo Que funcione Pero después No te deberé nada Está bien En un par de días Estaremos muertos igualmente Bien Seguidme La ciudad está llena de trampas Así que No perdáis mi culo Vale Pues vamos a ir Vamos a ir con él ahora Vale De acuerdo Os sugiero que cojáis Todos los suministros Que vayáis a necesitar O sean útiles Ah Gracias Eli Echa un vistazo A ver si hay algo útil Muy bien ¿Y esto? ¿Tienes lo que necesitas? No Listos No Voy a cambiarla por esta La mía está más vieja Prisa ¿Tenéis cojones? Este es el mapa ¿No? Vale Aquí hay más cosas Munición Quiere nada más ya ¿No? No El tío ya salió Tiene mucha prisa Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Joder Menudo momento Ahí de estrés Ahí escapando De los De los zombies Estes Bueno Pues nada Vamos a dejarlo aquí Como ya decía Mientras estuvimos jugando En este capítulo Que era un poquillo Un poquito lento Y ahora me da a mí La sensación De que va a ser Un poco más movidito Para buscar las piezas Para reparar los coches Así que nada Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Y pasadlo bien gente Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego